Sí, también, quiero mandarle un saludo a todos esos mamáuchos que siempre están hablando y cuando me ven, cuando me ven, me saludan, sí, también, yo quiero mandarle un saludo a todos esos guardias que están guiados de cabrón con la gente que son de la calle como yo, sí, también, yo quiero mandarle un saludo al gobernador de Puerto Rico que arregle las calles porque los odios me tienen bien con el ruado, si a la madre de los que están comentando, si a la de los guardias que están abusando, si a la madre de los que creen que son dioses, si a la de los que siempre llevan dos caras, si a la madre de los que están comentando, si a la de los que está comentando, si a la de los guardias que están abusando, si a la madre de los que creen que son dioses, si a la de los que siempre llevan dos caras, No quieres que entiend!, lo debes de saber No se si nadie最近 yo le voy a comer No tienes que entender, lo debes de saber No se si nadie con el culo le voy a comer Mesa, se le dedica al que empieza que monta bandera Esa guia era así que con miguó ya no va No soy del hombre mas humilde que existe en esta tierra Tú eres conmigo recuerda pero no podrás conmigo a la mala No soy el individuo, jar la manta se aproxima Y no que eres problema, no quedas con quien la sera No cantas con A12, H es Sina Ni metes con A12, H es Sina No te luzcas con 12, H es Sina Cinebula, A, N, Z, H, 2, 1 De origen natural es lo que dice C, cantante hechicero, eficiente Sina, zurdo intelecto Notable, admirable por las girlies del ambiente Siempre tanto mejor que mi Así como que atreví Hacer como el tu pobre DJ Airy El time to net Aquí única trimándolas, componiéndolas, haciéndolas, construyéndolas Voy terminándolas ahora Y este chavaquita siempre te ha canta un tecora Que tengo la entrega antes, no voy yo en la guillajera Ahora si nunca tu podras meter la inteligencia Y nada cualquier ser humano, sea negro o sea blanco Ya son lo inválido o mudo, ciego o manco El que se burle se lo dejo a tu de los pechones No cagas, tu lo pagas a un te triste de esta tierra Recuerda que todos nosotros tenemos diferentes dones Nadie es mejor querer decir que no vengas a plantar bandera Quiere ser la pobreza o esta gente en la montaera Muchos gente, mucha ropa, mucho a rifrear Y los que son pobres a cambio no lucen nada Todo cambiaría si yo tuviera millones De dólares para compartirlo con todos los pobres Esto es lo que corre por mi mente y por mi sangre Aunque este campeón hay tú creces que soy un maleante No soy un maleante Soy Chesina, el bien guillao de cante Ciala, madre de los que están comentando Ciala, de los guardias que están abusando Ciala, madre de los que creen que son dioses Ciala, de los que siempre llevan dos caras Ciala, madre de los que están comentando Ciala, de los guardias que están abusando Ciala, madre de los que creen que son dioses Ciala, de los que siempre llevan dos caras ¡Gracias!